... ¡Dom, dígame, cómo se compra ese chido! ¿Qué te tiene que decir? ¡Dé, déjil! ¿Qué te tiene que decir del chido? ¡Vamos, vamos! ¿Qué te tiene que decir de chido, eh? ¡Métese ahí! ¡Métese ahí! ¿Qué te tiene que decir de chido? Vamos, 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 ahí. ¡Cállate ya! ¡Después! ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡Dale!